Con una votación de 13 concejales a favor y 5 en contra, se aprobó en segundo debate el Acuerdo 023, por medio del cual se autoriza el cobro de la contribución por valorización por beneficio general de una zona del municipio de Armenia para la construcción de un plan de obras de interés público, desarrollo urbano e importancia estratégica. La mayoría de los concejales coincidieron en la pertinencia de la iniciativa gubernamental, porque permite mejorar la competitividad del municipio a través de las 12 obras viales de alto impacto para la movilidad de la ciudad de Armenia, aseguró el ponente de este proyecto, Juan Carlos Patiño Zambrano. Hemos finalizado este importante proyecto, la discusión y la aprobación en plenaria de este importante proyecto, un proyecto que ha sido muy tratado en el municipio de Armenia desde el mes de agosto, le pudimos dar ampliamente claridad a cada uno de los sectores de la comunidad del municipio de Armenia, y hoy les entregamos una herramienta nueva a la administración municipal para la construcción de 12 vías en el municipio. Estamos muy felices, muy complacidos también al aceptar en el artículo 27 la iniciativa de la señora gobernadora que la administración municipal en su momento podrá retomar los recursos que ella destine para la construcción de estas vías. Queda claro que el municipio de Armenia acepta los recursos de parte nacional o del departamento. Seguimos adelante con el deseo de la administración municipal y de esta corporación, de sus mayorías, de hacer de una Armenia competitiva, de generarle movilidad, de sacar adelante ese láster que tiene la ciudad en cuanto a tema de infraestructura vial, y yo creo que paso a paso vamos llegando a lo que queremos, y es darle una buena herencia. Yo creo que no se trata de recuperar la valorización o de crear la valorización para esta administración. El director del departamento administrativo de planeación, arquitecto Camilo Casadiego Millán, se declaró satisfecho con la aprobación del acuerdo. Explicó que las 12 obras incluidas en el plan son producto de un análisis minucioso de las 146 proyectadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y enfatizó que la iniciativa no obedece a un capricho de la administración municipal, como se ha manifestado en algunos sectores de la sociedad, e indicó que la recuperación de esta contribución es una manera de rescatar el civismo y pujanza que caracterizaron la ciudad de Armenia. Tenemos aprobado ya la segunda fase, que es el plan de obras, que era la instancia más importante. Ahora entraremos a la instancia final, que es el proceso que tiene que ver con el endeudamiento y las vigencias futuras excepcionales. Yo pienso que eso es un proyecto que estaremos radicando la próxima semana ya para cerrar este ciclo y empezar ya los procesos técnicos que conlleven a la iniciación de todo el proceso de valorización, esperando que nosotros podamos tener listo para el próximo año todo el proceso e iniciar nuestro tan anhelado plan de obras, que será el dinamizador del desarrollo en la ciudad y que permitirá que tengamos una nueva cara y generar una inversión y que la ciudad como tal sea mucho más atractiva. Por su parte, el gerente de la empresa de desarrollo urbano, Edua, Sebastián Congote Posada, expresó su agradecimiento al Consejo Municipal por apostarle a la construcción de una ciudad moderna y competitiva, con la aprobación de un proyecto que le inyecta dinamismo al crecimiento de Armenia, aporta la generación de empleo y da entrada a nuevos inversionistas. Nos encontramos con un Consejo Municipal muy propositivo, un Consejo Municipal que se interesó en la discusión en cada uno de los artículos, profundizando en cada uno de ellos y fortaleciendo un proyecto que será el inicio de una modernización y una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos de Armenia. La directora del Departamento Administrativo de Hacienda, Luz Helena Mejía Cardona, explicó que después de la aprobación de este importante acuerdo, la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad, Valencia Franco, radicará dos proyectos más en el Consejo Municipal. El primero corresponde a la realización de un empréstito por valor de 70 mil millones de pesos para la construcción de las obras. Y el segundo se refiere a las vigencias excepcionales que garantizan la sostenibilidad del plan de obras y la destinación única de los recursos para su construcción.